Soy Turralde ya aquí, entonces en cuanto a mis compañeros me pasen la primera llamada, la primera llamada para don Alberto, como todos los días. Alberto, sigue bien, ¿verdad? ¿Qué tal es a todos? Ya poco a poco parece que voy recuperando algo de voz. Bueno, ¿y gas natural qué? A ver, que publique resultados mañana antes de la apertura del mercado y vamos a hablar mucho de ella. No tiene vida, no tiene vida. Así es que ya verás tú. El gráfico. No tiene apenas. Vale, ¿y eso por qué? A ver, explíquenos. Mire, estamos hablando de un precio que está durante estas semanas cotizando también en zona de resistencia. Así es que, desgraciadamente, en todo el mundo vemos precios subir, salvo en España, y tiene su lógica. Los precios están en zonas de resistencia, hablábamos de los bancos estas semanas, y gas natural no es la excepción. Estamos hablando de un precio que en la zona que ha frenado esa subida durante estos días, en la zona 12,85, tiene también parada en el pasado. Y los precios tienen memoria. Gas natural no es la excepción, lo vamos a ver ahora mismo. Fijaos, toda esa zona, 12,85, ahí frenaba el precio en agosto de 2010, también servía de acumulación anteriormente en marzo también del año 2010, y ahora lo ha vuelto a frenar. Si estamos especulando en gas natural, ahora lo lógico es que, hemos acercado ya el gráfico a 60 minutos, lo lógico es que contemos con el soporte más cercano. Estamos hablando del 12,34. Lo lógico también es que gas natural se dirija a la baja hasta esa zona 12,34, y ahí sí nos podríamos plantear compras. Estamos hablando de un 1% más de caída, y el stop que podríamos fijar para esa posible operación de compra, si es que lo hacemos, sería la zona 12,22. Pero ahora mismo, ¿dónde está? Todavía algo de paciencia. Venga, estupendo. Paciencia o no paciencia es la que tiene Valdomero de Madrid. Buenas tardes, Valdomero. Hola, buenas tardes. Dígale, Alberto. Mire, yo es que compré acciones de Sabadell a 3,09. Y si van a seguir bajando, van a seguir subiendo, o las mantengo, ¿qué pasa? Es que hoy como están bajando tanto... Vale. 3,17, hoy abajo un 3%. Sí. Vale, gracias. Están especialmente flojas, y seguramente van a seguir así. Y voy a explicar por qué. Durante estos días, el Banco Sabadell está haciendo un recorte que hoy justo, incluso la sesión de hoy ha cerrado en mínimos, e indica que probablemente continúe a la baja hasta la zona 3,11. Cotiza en 3,18. Y sí es cierto que una caída de un 2,3% más no es exagerado en el Banco Sabadell. Pero lo importante es que durante estos días, tanto BBV como BSCH han hecho unas caídas de un 4, un 5%, mientras el Banco Sabadell lo ha llegado a hacer hasta de un 15%. Eso lo que quiere decir es que, como comentábamos también estas semanas atrás, que este banco está especialmente débil, y no hay que estar en él, o si se está, hay que colocar un stop último. Una posible zona de stop, esa zona 3,10, 3,11 que hemos comentado. 3,10, 3,11 en el caso del Sabadell. A ver, en Facebook, ¿alguna consulta, Vidal? Tenemos alguna consulta, como por ejemplo, Carlos, vamos a seguir con el sector financiero porque nos pregunta por Santander. Venga, pues vamos a hacer algún comentario que estuvimos haciendo antes de los títulos financieros. El Banco Santander está un poquito como hemos comentado antes. Todavía le queda caída hasta esa zona 8,90, 8,85. Frenaba en los 9,40, que también habíamos insistido como zona de resistencia. Y bueno, independientemente de que ahora escuchemos oír hablar mal, en general, de la situación mundial con el tema del petróleo, y que bueno, parece como que ahora se nos quitan las ganas de entrar compradores, pues, bueno, no quiere decir que debamos lanzarnos a lo loco, pero sí quiere decir que hay que confiar en los soportes cuando los precios por ahora demuestran respetarlos. Si vemos que el Banco Santander durante estos días respeta la zona 8,80, es decir, si vemos que se alcanza esos 8,90 y entramos compradores con ese stop en 8,80, estamos bien situados en el precio. Todavía nada hace pensar que aunque el IBEX, superando esos 11.000, no se ha ido a las nubes, no hace nada pensar que debamos caer necesariamente con fuerza. Debemos rebasar a la baja con cierta consistencia la zona 10.650, que por ahora está aguantando. De manera que, bueno, si vemos a los bancos en esa zona 8,90 y al IBEX en los 10.700, aguantando también esos 10.650, estaríamos en un momento en el que se puede entrar compradores justo con el stop a la vuelta de la esquina. Juan de Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Un saludo cordial. ¿Se me escucha? Sí, sí, claro que le escucho. Un saludo de todo el equipo de cierre. Venga, pues nada, yo mi pregunta para don Alberto Iturralde. Eso de técnicas reunidas. Yo he entrado hoy pensando que sería un buen precio. Casi siempre suelo equivocarme. He entrado hoy a 4,185. Vista el precio del petróleo, la empresa tiene diversificado casi todas las infraestructuras fuera de España y, la verdad, pues está teniendo un comportamiento muy en lo que va de año. Bueno, venga, a ver qué le dice Alberto. Gracias. Pues... Has caído casi un 5 y técnicas. Sí, durante estos días además insistíamos en eso. Mientras veíamos que todo el mercado subía en general, había un precio tremendamente aburrido y ahora voy a ser un poco duro, no quiero echar la bronca a nadie, pero es que no falla. Cuando un valor está funcionando especialmente mal y va a seguir funcionando especialmente mal, siempre lo tenemos encima de la mesa. Cuando va a funcionar bien, normalmente no lo hacemos demasiado caso porque ha subido mucho y no nos llama. Pero en el caso de técnicas, ha subido mucho durante meses y ahora que ha recortado no quiere decir que necesariamente vaya a seguir en la misma mecánica. Comentábamos que recortaría hasta la zona 42,40 y que ahí quizás podríamos plantear una operación compradora, pero es que lo ha roto con fuerza a la baja y no hay nada ahora mismo en técnicas que nos deba hacer pensar en subidas. Hablamos de un precio que se está dirigiendo con mucha fuerza hacia el soporte en la zona 39,50. Y lo que te rondaré, Morena, ya veremos si en esa zona quiere parar porque la verticalidad de la caída, ahí se ve el gráfico, este es un gráfico horario, ahí se ve lo que ha hecho durante la sesión de hoy, la verticalidad de la caída no hace pensar todavía que quiera parar. Así es que no hay que estar en ese precio. Si ya estamos, bueno, pues hay que colocarle un stop a esto. Se le puede colocar un stop último en los 38,80, que ahí sí, muy probablemente va a haber un rebote, pero no debemos aventurarnos todavía. Bueno, dejemos técnicas reunidas de lado para hablar de qué, José Luis Vidal. Pues para hablar, por ejemplo, de bolsas y mercados españoles o para hablar, por ejemplo, de Manel Noguerón, que nos pregunta en el riguroso corto plazo, por favor, como le gusta a él, sobre la relación euro-dólar. Vale. ¿Y por qué esa mirada? A ver, digo no la mirada de José Luis Vidal, digo la mirada de Alberto Iturralde. Vamos. Por el riguroso corto plazo. Ah, vale, vale. Es que le ha fulminado usted con la mirada. Por el riguroso corto plazo. Hay que tener mucho cuidado con ese corto plazo porque eso suena a Forex y a especulación en el intradía y especulación muy peligrosa. Siempre que controlemos el riesgo está muy bien, pero es muy importante no entrar necesariamente en la mecánica del corto plazo. Hay operativas que va bien el corto plazo y hay operativas en las que los movimientos nos dicen que hay que estar tranquilos en un precio, incluso en el euro-dólar. De manera que no necesariamente corto plazo. A veces sí, pero vamos a ver ahora si nos compensa estar el euro-dólar en ese corto plazo que nos proponía nuestro oyente. De entrada en posas y mercados, la cosa sigue relativamente bien. Es un precio que ahora hay que tener en cuenta un detalle. Es un precio de los de tapadillo. Ha estado durante muchos meses funcionando mal mientras el resto parecía que levantaba la cabeza de vez en cuando y bolsas y mercados no lo hacía. Ahora lo ha hecho con mucha fuerza y tiene pinta todavía de funcionar bien aunque estemos en una zona prácticamente ya de resistencia. Si vamos al gráfico se va a entender lo de la zona de resistencia porque todo ese nivel, esa zona 23,50, es tremendamente fuerte en el pasado a la hora de frenar las subidas. Pero sí es cierto que ha tenido un movimiento lateral mucho más prolongado que otros valores con lo cual todavía no nos debemos plantear que el precio deba continuar especialmente a la baja. Seguramente durante estos días nos dé la oportunidad de comprar más abajo pero no quizás con tanta fuerza de caída como hay en otros valores. La primera zona de soporte, el 21,60. Ahí sí que nos podríamos plantear ya unas primeras compras con el stop justo, el 21,50. Hablando del euro dólar, ahí es dado a lo que yo me quería referir con esa especie de precaución que sugería a la hora de especular en el muy corto plazo. Cuando un precio se acumula, como ha sucedido en esta párida, nos inspira a especular en el muy corto plazo. Y a veces hay que tener mucha precaución con ese tipo de especulación porque a la larga no es más que para atraernos y para acercar mucho más el gráfico de lo que deberíamos. Estamos hablando de que el euro dólar seguramente durante estos días todavía pueda tocar al alza en la zona 1,37. 1,37.35. Ahí nuestro oyente sí que se puede plantear unos posibles cortos. Él especulará seguramente en forex, están a corto plazo. Y bueno, pues en esa zona 1,37.35 con el stop lo deberíamos colocar seguramente en la zona 1,37.90. Podríamos intentar... Ángel de Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por Iberdrola Renovables, compradas hace dos semanas a 2,82. Y se ha girado HL para entrar, a ver qué me ha conectado en ceja y tu ralga. Gracias. Venga, estupendo. A ver, es que Renovables... Aquí se recomendó, desde luego. Sí, uno de los valores de los que hablábamos fue Renovables. Además, creo que saltó el stop en esa. El día que hablábamos también de Amper, que la de Amper funcionó bien, pero esta se nos torció por completo. Vamos a ver ahora el gráfico. Bueno, tan por completo, no. En principio estamos hablando de que en la zona de stop, en el 2,77, es la que ahora ha servido de resistencia y hay que plantearse una salida si la vemos de nuevo rebotar hasta ahí, como ha hecho durante la sesión de hoy. Es un valor que no está especialmente mal. En el largo plazo, de aquí a unos meses, la vamos a ver muy probablemente en la zona 3, por lo que comentábamos de ese posible pullback hasta el movimiento lateral que había realizado en el pasado. Pero sí es cierto que ahora, si estamos especulando un poquito más cerca del valor, no hay que estar por el recorte y porque nos ha saltado el stop. Así es que hay que tener paciencia en ella, no hay que estar, y si nos planteamos una reentrada o si alguien se ha quedado dentro y se plantea un último stop, le pudiera servir la zona 2,65. En el caso de SACIR... En el caso de SACIR... Alberto, ¿por qué desde que decimos que es usted Alberto Iturral de figura nunca dice ya lo de figura? Lo he dicho antes. Además, me ha hecho gracia... En el tema de él, porque es que el otro día me decías que no lo comentaba. Vale, bueno, luego lo va a decir y va a comentar a SACIR. Ojito, enseguida en cierre de mercados.